Sí, porque bueno, a ver, el semifinal es perdido por penales con San Jorge, ¿sí? Entonces, yo digo de trabajar y estudiar porque ya se dio este antecedente y que hay que entrenar los penales, ¿sí? Hay que entrenar. Los penales no pueden patear los chiquitos del semillero, yo lo vengo diciendo también a eso, ¿no? Porque el formato es así, venimos a ser campeones del mundo, ¿cómo? No, penales. No, penales. Te está bajando línea el fútbol mundial y el jerárquico de que entrená a tajar penales a los arqueros, entrená a volar al costado, por así decirlo, entrená el estudio del pateador, entrená el cómo rematar, dónde ponerla. No me vengan nunca más para cualquiera los penales. El que ganó penales porque hizo la cosa mejor que la otra. Sí, sí, sí. Nadie discute que Gómez es un delantero impresionante, ¿sí? Pero patear la pelota para arriba del traveseño. A ver, después hay situaciones que se pueden dar y... Ni hablar que no es lo mismo porque te va a decir, toda la semana entrenamos penales, después de la de entrenamiento, tac, tac, la colocada, la ponés, volá, volá, no hay nadie detrás de Clark. No, no. Son las 10 de la noche del jueves. No pasa nada. Sí, el domingo vos tenés, del otro lado hay mucha gente, familia y corazones diferentes. Sí, sí. Bueno, por lo menos entrenado está. Sí, sin duda, sin duda. Coincido, coincido, Pablo, con tu concepto. Vamos a meternos entonces, ahora sí, nos venimos para Brickman, y nos metemos en cancha de centro, donde el rojo y negro se metió en semifinales, ya con la victoria 1 a 0, ¿sí? Vamos a empezar a marcar que mañana fue el árbitro del partido, donde Gareza, Estrada, Semino, Rodríguez, Serafín, Gotero, Gómez, Raca, Poleto, Iglesias y Crenz, Gianfranco, en este caso fueron los 11, Negri, Martina, Román, Crenz, Almirón, Balbinotti, Caineli y Díaz Barreto, los 18 allí del Pulpo González. Bueno, ahí está el ingreso de centro social que tuvo a Orellano, a Guido Balbo, Blas Varela, Quinteros, Raca, Marcengo, Facundo Balbo, Jordano Estelcaldo, Utrela, Iguodoy, los 11 titulares, en el banco de suplentes estuvieron Roldán, Matías Nelgen, Isleña, Tevez, Bricio, Brian Nelgen y Santiago Baira, los dirigidos por Germán Gorosito. Bueno, ahí está el recibimiento de la gente de centro. Gran recibimiento, mucha gente, mucha gente que se llegó ayer hasta la cancha de centro social, era una tarde que daba para ir a la cancha, estaba muy lindo. No se puede esperar menos, el equipo juega hasta el final. Sí, 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 sí. Y bueno, y un partido que comenzó como casi todos los partidos del centro, ¿no? Esto de esperar, de haber que hacer real, de estudiarlo un poco, y después de ahí empezó la situación. Un partido que no sé, bueno, esta fue una de las más claras, ¿no? Sí, 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 porque a ver, la pelota hace un movimiento raro ahí, nadie toca, nadie toca, nadie toca, nadie toca nada. O sea, justito. En Gallo creo que terminó, o en Santiago, en Santiago es. Que rebota, creo, me parece, ¿no? Bueno. Puedo estar equivocado, ¿eh? No sé qué le parece a usted. Me parecía que Marcengo la logra sostener, para que después se vuelva el arquero sobre la pelota. Si Marcengo no estaba ahí, creo que se pasaba el árbol ya. A mí me parece que pedía Marcengo, después en este el caldo, y vuelve la pelota. Me dio esa sensación, ¿eh? Pero fue rápido la pelota. Se me estaba ganando bien de arriba, no tenía una posibilidad concreta de definir, pero mostrando, ganar. Acá viene la polémica. La polémica del partido, sí, realmente. El árbitro fue muy convencido, muy convencido. O sea, el árbitro vio algo y tomó una decisión. Yo no pido igual que el árbitro, ¿no? Yo ayer en la cancha, lo digo la verdad. Yo creo que era para mí. Estaba con mi hijo y justo bajé la mirada y pasó la jugada. No la había visto. No la había visto hasta acá, le soy sincero. No, no, para mí, a ver, va mal con el brazo, pero yo no noto una manera desleal de ir a buscar al rival. Lo que va mal con el brazo... ¿La podemos volver a pasar? ¿La podemos volver a pasar? ¿La podemos? La movilización, sí. Para mí se apura el árbitro con la roja, ¿sí? A ver si la podemos pasar ahí en cámara lenta otra vez. Yo viendo la hora, viendo la hora, sí, me parece un poquito apresurado la decisión. Exagerada. Exagerada, sí. ¿Sabés quién lo puede llegar a volver al jugador de esportivo? Que estira el brazo. Sí, sí, sí. Que estira el brazo delante del cuerpo de él. Exactamente. Del, como es, de raca. Que saca el brazo para afuera. Porque después, el golpe, no sé si da la... Ahí está. Es más, ni siquiera... Nunca mira al jugador. No lo mira al jugador. Estaba de decir exactamente lo mismo. No es que lo mide al jugador, como se dice, la jerga, ¿no? Lo mide para golpearlo, ¿sí? Me parece que viene mirándose en la jugada y el mismo envión del movimiento de brazos lo termina golpeando. Pero, sí, ahí está, mirá. Sí, es mucho, es mucho. Es demasiado exagerada la expulsión. Es mucho. Más en un partido de estos. Sí. Sí, sí, sí. A ver, si vos vas con la... Yo lo decía ayer también en la transmisión. Yo le decía, si vos vas al minuto del partido con una patada al pecho. Ah, no, porque recién arroja. Ah, claro. No, arroja. Pero, digo, me pareció exagerada. Mirá, bueno, ahí hay una... Mirá las señas de iglesias. ¿Sí? ¿Le podemos repetir ese pedacito? Sí, también debió ser expulsado de iglesias. Ahí está, mirá. Ahí está, mirá. Mirá la iglesia, mirá la iglesia. Ataca, ataca, ataca. Ya, ahí está. Dos veces lo hace, lo vuelve a hacer. Bueno, acá el que lo puede ver es el cuarto a otro, que estuvo muy atento a cada pelota que estaba afuera o estaba dentro, estaba atento. Pero, bueno, no, no, no. Y ahí era para mínimamente amonestarlo, porque iglesias va muy mal sobre el llano, muy mal. Estaba desencajado. Sí, estaba. Es un humor muy correcto. Mirá, le tira de una de taekwondo. Va a buscar la pelota, pero bueno, también deja. Fíjate que gira el cuerpo, gira para ir de costado. Fíjese, gira para ir de costado. No, me hizo acordar al Petiso Martínez en su mejor época. No, pero le digo la verdad. Estaba desencajado, porque es un jugador muy correcto. Sí, sí. Y bueno, y lo mejor deportivo vino después de la expulsión. ¿Por qué? Se está moviendo. La jugada del tiro libre. Esta jugada, esta fue clarísima. Iglesias pone bien la pelota para Raca, creo que eso... Raca, sí, no me equivoco. Sí, me parece que es Raca. Hay muchísimo mérito de Orellano de esperarlo. Muchísimo, muchísimo mérito de Orellano de esperarlo. Esta fue buena para Centro. Esta me hizo acordar al 9 de los 90. ¿Por qué? La salida rápida con Guido Gaido desde aquí. Fíjese. Después, este caldo pone una pelota bien. Que podría haber sido un gaido de los 90, tranquilamente. Claro que sí. La pelota, incluso Guido, no tira el primer palo donde generalmente se pide dónde vas. Esperó un poquitito. Y lo esperó Facundo, que ya iba avisando. Sí, sí, sí. Muy clarita esta para Centro. Aquí se duerme Marcengo. Sí, acá se duerme Marcengo. Se duerme Marcengo para mí. Se confió para mí. Sí, sí, espera la pelota. Fíjese, la pelota se va dejo. Listo, queda, queda, queda. Ahí se frenó. Sí. Bueno, pero decíamos que Centro no pudo, principalmente en esa primera etapa, no pudo aprovechar el nombre de más. No. Porque no encontraba espacios, en realidad, con un deportivo que estaba paradito, bien armó una doble línea de cuatro allí y Centro no encontraba los caminos para llegar. No, no le llegaba la pelota a Utrera, tampoco hasta el Caldo. Guido tenía corridas, pero demasiado solitarias. Sí, sí, sí. Lo que, a ver, logró mejorar Centro claramente más allá del hombre de más, fue que no le ganaran la mitad de la cancha como lo hizo San Jorge, por ejemplo. Ya fue diferente aquí el trabajo táctico en el medio. Aquí se descuida esportivo, solito estaba Gallo, ¿eh? Solito estaba. Bueno, empezó a encontrar Centro algunos espacios por los costados, ¿sí? Cuando Centro lograba mover la pelota, hacer dos pases y jugar la pelota afuera, ahí encontraba. Es que era la, digamos, la gran virtud que debía tener, paciencia en ir para adelante. Exacto. ¿Sí? Dos o tres toques antes del pase de gol. Sí. Aquí ya estamos en el segundo tiempo, ¿no? Acá en el segundo tiempo y acá se va a armar otra, una escaramuta. Ya estaba Bravia en un hombre, pero justo en traerlo, ya... En traerlo como los chicos con el... En traerlo de ese invalorio de lo fatal que lo expulsa, y bueno... Que digo que le faltó un poco, porque si el árbitro allí quiere compensar un poco, quiere sacarse el problema de arriba, echarlo dos, ¿no? Sí, sí, sí. No se llegó... Había uno... Se juntó mucha gente. Y después agarran un poco allá. A Gaido, que le gusta, a Guido también. Gareis estaba muy enojado también. Y la mano en el cuello de Gaido sobre Gareis. Después Raka. Hay que ver qué pasó, porque se termina llevando la marrilla a Raka y Gareis en esta jugada. Sí. Y allá... Y ahí otra vez. Gaido. Ahí pasó algo. Facundo. Que pareciera empujarlo al hombre esportivo. Sí. Después sí lo podemos ver de nuevo. Que cae el hombre esportivo y otra vez... Lo que pasa es que allí el árbitro no vio nada. Sí, no. No tenía una ayuda de un asistente. Y estaba difícil porque había mucha gente en el medio ahí, ¿no? Era de un lado para el otro. Se llevaban y se traían los muchachos. Sí, sí, sí. Tuvo parado un ratito importante acá el partido. Ni hablar, ni hablar, sí. Por eso... Esta fue la primera. Cuando se dijo ocho minutos, se escuchó, por ejemplo... Ahí se quedaban enganchados, mirá. Ahí se quedaban enganchados. A ver, a ver, a ver. Rodrigo se le tira arriba primero. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? Ahí se metieron, se metieron, sí. Ahí Rodrigo dejó el raticito. Dejó el piecito. Y allá. Allá le ha ido. Ahí está. Nada. Nada, no pasa nada. Tira las manos, pero... No, no pasa nada. Está bien, intentó llevarse a uno el hombre de partido. Sí, sí, sí. No, no pasa nada. No pasa nada. Y allí veremos el gol. El gol, ahí está. La única, una de las pocas en las que Santiago Utrá pudo correr hacia adelante con la pelota. Y que rompió para adelante el otro delantero también acompañando. Que creo que es lo que se pedía, ¿no? Poder romper hacia adelante. Y, bueno, el desequilibrio de Tulia ahí. Claro. Sacándose un tipo de arriba, lo que decías, ¿no? Sí, sí. Cuando corre para adelante, Utrera es una cosida. Después de espalda, claramente es otra. No es este el caldo, ¿sí? Pero está claro que Santiago, aparte por su gambeta y la pelota muy pegada al pie generalmente, logra este tipo de circunstancias. Y después ahí lo define bien a la carrera. Sí, que no había tenido las más importantes y no había podido definir bien. No. No había... Ahí, con el toque hacia adelante, eso le permite que no llegue a Estrada. Exactamente. Ahí está. Facundo que volvía a ver también una subvención. Yo a Gorocito le pregunté una apuesta, a él le pregunté una apuesta, porque el técnico estaba afuera y venía jugando Baira o venía jugando otro jugador, salvo él, y bueno, lo manda de titular. Lo manda de titular. Y tuvo tres chances de gol. Sí, sí, sí. Aquí viene la primera amarilla para Gaido. Bueno, acá algunos pedían si fue adentro o afuera, para mí claramente afuera. No, sí, sí. Cae adentro, pero fue afuera. Más allá de que el jugador cae adentro. La amarilla apurada también, Gaido, apresurada en esa. Y allí los puños de Orellano, justito, le sacó la pelota de Iglesias de la cabeza. Sí, sí. Te digo que Iglesias la toca. El que está delante, digo... Cambia la trayectoria totalmente. Sí, sí, sí. Y no tenía tiempo a nada. Acá vendrá la falta sobre Iglesias. Y la amarilla. Sí, sí. Bien, bien expulsado, Gaido. No hay discusión alguna. Llegó el destiempo, estaba amonestado. Acá el error, creo, del centro es que lo agarraron mal parado, agarraron de 1-0. Sí, sí. Quedó mal parado en el fondo, en esa corrida de esportivo. Y... Porque centro a esta altura ganaba el partido, faltaba poquito. Sí, porque incluso ya estaba Matías Nelien, sí, ya estaba Bricio. Bueno, lo obliga a volver a hacer un cambio en la defensa ahí. Porque había sacado un jugador que estaba como Quinteros. Y después lo obliga a meter también a Isleño para volver a rearmar esa defensa, ¿no? Pues Iván... Bueno, creo que se vuelve muy feo, Garéis. Porque es más, termina con un ventaje en el ojo. Pero no, a ver, va a... Pero hay una, para mí es casual, o sea... Sí, sí, sí. Hay una disputa de piloto. Sí. Es más, no... Es más, ni siquiera... La brusquera, la fuerza, que va a una dividida. Y le sacan amarilla. Le terminan sacando amarilla, yo creo que por todo lo que pasó después, porque no la había sacado amarilla. Es más, el árbitro, si lo veis... No, cuando el árbitro ve la cara, era... Si no, 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 no... ¿Y esta? ¿Y esta qué fue? Para mí se termina tirando el alcalde deportivo. Pero vamos a verla bien. Ahí la vamos a ver. Y otra vez, gestitos del puño... Ah, no la pides. ...del pago. ¿Y otra vez? No te podés quedar con eso. A ver. No se frena, mirá. Mirá cómo se frena ante Orellano. Mirá la sensación que Orellano amaba tirar la patada. Y después, como que busca frenarse. A ver si la podemos poner de nuevo directo. Ahí se va a terminar el partido. La vamos, la queremos ver de nuevo a esa. A ver. Es una jugada rápida y parte de la hilada, porque parecía que no pasaba nada ya. Sí. A ver, ahí está. No, le rebota la pelota al deportivo y cae. Sí, sí. Es da la sensación de que frena el piecito de Orellano. Sí, sí, sí. Para mí no es para. Sí, no. Coincido, coincido, Pablo. Pablo con vos en esta. Ahí está. De nuevo. Fijate el pie derecho de Orellano. Como que él se frena y lo atrapa contra el PIS. Bueno. Sí, no, no. Para mí no. El otro de Cobra. El saque de Arco. Ahí se va a terminar. Sí, ahí se va a terminar. Te digo, Pablo, esperaba que Sportivo, por lo menos lo llene de centro a centro. Sí, sí. Sobre el final, pero no, no, no pudo, no tuve respuesta. No, 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 intentó por momentos jugar cruzado, pero claro, al quedar con uno menos, creo que limitó mucho más el ataque de lo frenado que iba a estar. Sí, sí, sí. Y, digamos, ligó todo a lo que pudiera ser Poleto, a lo que le llegara a Iglesias, si bien entró Díaz Barreto, entró Balbinotti, pero ninguno gravitó. Sí, sí, sí. Bueno, aquí, para marcar un poco las variantes que propuso el centro, fueron siempre de equilibrio, sobre todo, bueno, una vez ya ganando el partido, había que ordenar. Más después cuando le echan a Galgo. A Galgo, había que ordenar, ordenar, y bueno, se las terminó arreglando bien en centro. Creo que no la termina pasando demasiado mal. No, no fue en realidad, no. Sí, porque vos decís, bueno, 1-0, justito, no le sobró nada al partido, el partido no superó los 6 puntos en nivel general, no fue nada bueno. Pero este tipo de partidos nos vamos a tener acostumbrados a verlos, porque no se puede regalar nada. Y vamos a ver que los de arriba puedan hacer lo que puedan hacer. Esta mañana hablábamos con Hernán lo mismo. Como, son este tipo de partidos, es raro ver, es raro ver el 2-2 que vimos en cancha de San Jorge en el clásico pasado. Sí, sí, sí. Eso es lo que no suele pasar en estos partidos, porque son partidos cerrados, ninguno se quiere equivocar, nadie arriesga de más. Y está bien, porque tenés parte del juego y vos sabés que se iba a definir en una jugada. Bueno, de hecho, el partido se termina definiendo en una jugada, ¿no? Una jugada que acertó el centro, hizo el gol, terminó ganando el partido y es el finalista del torneo en el clásico. Bien, ¿vamos a escuchar protagonistas? Vamos. Bueno, porque dialogamos con Gorocito, con Iglesias, que me decís Iglesias, me haces nota justo acá abajo, dice la gente. Pero él te pide riéndose y la gente incluso aplaudiéndolo después. Decíamos con Iglesias Gorocito y con Facundo Gáez, con el goleador de la tarde. Bueno, los seguidos creo que el hombre de menos los condicionó mucho, ¿no? Es difícil, es difícil el partido decisivo, donde son parejos, donde no se puede regalar nada. Tener un hombre de menos todo el partido es complicado. Creo que hicimos un buen trabajo, lo aguantamos. Tuvimos alguna ahí mientras pudimos y, bueno, se me hizo largo el partido y ellos encontraron el gol y nos ganaron bien en el segundo tiempo. Bueno, creo que un poquito. No fue un gran partido, ni uno ni de otro. Solo este tipo de partidos que por allí el que hace mejor las cosas, el que está más claro, puede quedarse con el partido. Muy trabado, muy complicado. Sí, fue un partido chato, lento, pesado. Fue un partido malo. Donde nosotros le encontrábamos con uno menos en el primer tiempo, tuvimos que replegarnos y ver qué hacían ellos. Ellos no hicieron mucho tampoco. Cuando encontraban espacio pudieron completar el gol y, bueno, nos ganaron bien. Creo que es difícil hacer un análisis porque teníamos uno menos, pero, bueno, ganaron bien y ya está. Bueno, a prepararse ahora para lo que viene. Sí, obviamente. Hicimos un buen año, nos metimos en las dos semifinales. No los pudimos concretar con una final, pero, bueno, hay que buscar el absoluto. Hay que prepararse, pelear y, bueno, ir a buscar todo después. Seguramente satisfecho por el gol, pero también por el sacrificio. Un partido duro, chivo, complicado. Sí, sí. Siempre los partidos contra esportivos son un partido muy difícil. Tienen muy buen flatello. Como decía antes, ellos lo demostraron todo el año. Llegaron a dos semifinales igual que nosotros. Pero, bueno, hoy tenían que pasarnos sí o sí y, por suerte, pudo ser victoria nuestra. Bueno, vos no podés decir que sos jugador del técnico también dentro de los códigos del fútbol. Porque estabas fuera, apostó por vos y lo devolviste con gol. No sé, uno yo, yo peleo el puesto como todos los chicos en la semana. Él verá algunas cosas que otros no ven. Él es el que está todo el día con nosotros. Todos hacemos buenos entrenamientos. Y, bueno, después a mí si me toca cortar el banco de entrada, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera por la camiseta y por mis compañeros. Que somos más que todo una familia porque el grupo está muy unido y nadie se enoja con nadie. Así que lo importante es eso. Después, el que pone el técnico es decisión de él. Se viene una final con Nueva de Freire. Seguramente un partido muy lindo para jugar, ¿no? Sí, como toda final. Hoy era una final y era un partido muy lindo para jugarlo. Así que, bueno, ahora disfrutar la familia por hoy. Ya el lunes sentar cabeza y estar pensando en el partido que se viene el domingo. No se piensa en el clásico si se gana la final ya, todavía no. No, no, todavía no. El partido importante nuestro es el domingo que viene. Así que, bueno, ahora vamos a empezar más que todo en Freire. Preparar el partido para eso. Y después se verá si tenemos la suerte de pasar. Ya en la otra semana pensaremos en eso. Pero ahora la cabeza está en Freire. Más tranquilo, podemos preguntarte. Sí, sí, más tranquilo. Finalizar cada partido. Contra el resultado a favor. Uno se tranquiliza un poco más. Pero no solamente el resultado, sino el rendimiento. Yo creo que hemos hecho una evolución importante con respecto al día domingo. Que las cosas no nos habían salido. Si bien hoy no deslumbramos desde el juego. Pero la evolución con respecto al partido anterior se notó. Se notó. Y bueno, ese es el camino. Bien lo dijiste vos. Por ayer en un partido chato. No era fácil jugarlo. Es una semi. Juega los nervios. Hay un papel importante. Creo que dentro de lo más clarito fue. Sí, sí, sí. Siempre intentamos. Siempre intentamos ir hacia adelante. Vuelvo a repetirte. No es fácil jugar este partido. El jugador está con las conversaciones de miles. La aceleración de la gente. Como la gente te impulsa. Te lleva hacia adelante. Tenés que tomar decisiones adentro de los jugadores. Tienes que tomar decisiones con fealdad. Y bueno, no son partido para cualquiera. A veces las cosas salen bien. A veces no salen bien. Nosotros, te vuelvo a repetir. Más allá del resultado a favor. Que nos da la posibilidad de jugar a la final. Hemos hecho una mejoría desde el juego. Con respecto al partido anterior. Y bueno, esa es la temática nuestra. De semana tras semana ir mejorando. Empieza a pesar por allí. En la jerga. El invicto. El que el centro no pierde el local. El que tiene otra final en su casa. En su casa, en su cancha. Aunque un rival duro como Freire. Pero seguramente con la cancha botte a botte. Se pone linda la final, ¿no? Sí, sí. Una linda final. La verdad que nosotros venimos haciendo. Lo digo hoy. Independientemente del resultado final. Es excelente la campaña que estamos realizando. No podemos catalogar o puntualizar una campaña. Por el resultado del último partido. Que se nos va a presentar. Tenemos que hacer otro análisis. Otra evaluación. Y creo que el proceso que venimos realizando. Desde que inició el año hasta el momento. Es muy bueno. Es muy bueno. Y bueno. Sin ni hablar de lo que va del torneo de aplausura. Y bueno. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de jugar una final. que es muy importante. Y bueno. Lo vamos a preparar para enfrentar a un duro rival como no de Freire. Muy bien. Y le empezó a preguntar al sirio. Algo no habitual. Pero necesitaba el sostén de alguien ahí al lado. Sí, sí, sí. Y bueno. Y a Gonzalo de Chornamandriles también. Sí, también. De campo. También. Bueno. Por allí los ayudantes de campo suelen ser un poco. Sí. A ver. Verborrágicos. Y es el grito. El que puede decir algo de más. Para que lo expulse. Sí, sí. Bueno. Así entonces pasaba. Se vendrá un final. Entonces en nuestra zona. El próximo domingo. Entendiendo que será otra vez 15, 30 horas. Exactamente. Si no me da algún cambio. En donde Centro recibe al 9 de Freire. Del ganador de esta final. Hay finalísima. San Jorge está esperando rival. Exactamente. Y hay que sumar algo más. Pablo. A la información. Que ayer con la derrota del 9. Claro. Se terminó de definir todos los clasificados al torneo absoluto. Ya que tiro se termina clasificando también. Así que bueno. Tenemos San Jorge. Que ya fue el primer. En realidad Sportivo fue el primer que se le dio. Porque ganó el clasificatorio el año pasado. San Jorge por ser el campeón de la apertura. Centro 9 de Freire por la tabla general. Bien. Y tiro. Y tiro. Y tiro. Bien. Allí está entonces. Con la programación de hoy. Que por supuesto al haber menos partidos. Se hace más acoto. Exacto. El fútbol de nuestro domingo. Bueno. El fútbol de nuestro domingo. Y tiro.